¡Sus! 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 ¡Clausel Reino! ¡Clausel Reino! ¡Ya Baja José Morales! Música Música Ahora si, mensajes de texto de Kparkich Hablo Javier Música 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 Un saludo para Chepoca Para el Vaquero 6 Para Chepoca de parte de Enrique Ventura Música Y ahí hoy Un saludo para mi amigo Ricardo Canil Autor del Baile de Torito, Houston, Texas De parte de su vaquero número 8 Silverio Morales El Cangriquito Junior Saludos Silverio, saludos Muy alegre compadre José Miguel González Panjón Desde Nueva York Un saludo para toda mi familia, González Panjón Saludos, saludos Ahí nomás, ahí nomás Música Hemos visto la participación del vaquero 33, 34, 35 y 36 Rápidamente chinchín en la mano Vaquero 37, vaquero 38, vaquero 39 y vaquero 40 4 vaqueros más Continuando con los zones y barreños Después de haber disfrutado de esta zona Por supuesto, nos vamos con más de la presentación David Hey Saludos compadre Saludos compadre Noventa y cita más compadre Bajero número 37 Bajero número 38 Baquero 39 Y baquero 40 A través de los diferentes medios Hoy por acá presentes en este lugar Buena transmisión Aquí rompiendo bocinas En Chico Tercero Un saludo para Severo Y para Timoncho De parte de Juan Macario González Gracias, gracias Soy Diego Mejía de Guascondida Buena transmisión Escuchando en Nueva York Saludos para el baile de Torito de Nueva York 17 de Diciembre de 2022 Saludos, saludos Y ahora número 37 38, 39 y 40 Oscar Romeo Hasta para allá en la Unión Americana Gracias por la sintonía Oscar Romeo Calgua Morales Tin, 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 tin Búrrate con mate Muy alegre compadre Fue el sintonía de Nueva York Long Island Parte de Oscar Romeo Calgua El famoso súper originario de la Cama Segundo Un saludo Un saludo para mi compadre Luis Queen Y el aire compadre Y el aire compadre Hey Un saludo compadre Saludos compadre Noventacita más 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 compadre Halloramiento, saludo APM98.3 La visión de los grandes eventos Saludos, saludos Queremos agradecer la visita Agradecimiento muy especial A la visita de Juana Juana Chiquetol. Y hoy nos está acompañando. Muchas gracias, muchas gracias. Y a veces por las bebidas. 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 Y para mi hermano Juan Diego. Y por allá en la Unión Americana. Feliz cumpleaños. Y a veces por las bebidas. Para mi hermano Juan Diego. Feliz cumpleaños. Y sintonía de la sesión de los grandes eventos. Y para Víctor Canil. Para Eliseo Canil. Revitando bocinas. Y a la sesión de los grandes eventos. Y a la sesión de los grandes eventos. Reflexe de Chichica Zedango Saludos, saludos Eso, y ayúd, muy alegre compadre Escuchando Desde Estados Unidos Buena música, buena canción Un saludo para la familia Queen Shop Que se encuentra en Petén Saludos, saludos Saludos a la familia Queen Shop Escuchando en Petén Por acá continuamos con los saludos Gracias, muchas gracias El saludo respetivo para todos los amigos Sabemos que nos sintonizan En diferentes lugares A través de los diferentes medios Que hoy estamos por acá Llevándoles a este gran evento Todo para la familia Cochiquín de Pantiac Para Juan Cosmejía Radicado en Los Ángeles, California Muchas gracias Gracias por su visita La familia Cochiquín de Pantiac Y Juan Cosmejía Radicado en Los Ángeles, California Gracias por la visita Muchas gracias, muchas gracias Saludos, Chomunón Saludos, saludos Si se baila, si se baila Directo a la farmacia La misma hora que ayer La misma hora que ayer Saludos para el saludo amigo Wilson Saludos, saludos A los de acá presente Saludos para el autor De Nueva York Rolando Salvador El restaurante Sabor Latino Saludos para el primer Torito Y el segundo Toro Y Nueva York Saludos, saludos Saludos para el autor Del baile Torito Nueva York Año 2022 Rolando Salvador Y el restaurante El sabor latino Saludos, saludos Disfrutando de la música De la indiana Saludos para Sebas Quinn A su paridad en Houston, Texas Gracias para la sintonía Saludos para la familia Cochichón En Petén A su paridad en Petén Nos está de amplificando Gracias, gracias Para la sintonía También queremos enviarle Saludos receptivos A la familia Lucas Quinn A la familia LC Por allá en Puerto Barrios Y la familia LC Y la otra seca tercero Saludos, saludos Por allá no se siguen escuchando Gracias, gracias Para la sintonía Saludos para la sintonía Saludos para la vara Muy alegres compadre En la sintonía Muy alegres compadre En Nueva York Long Island Aparte de Oscar Romeo Calvo El famoso súper Originario de la camada Segundo Muy alegres compadre Quedan los dólares, dice Se quedan, pero si disfrutan Hacia para allá en los demás segundos Saludos, saludos 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 para el personal De estructura y arte metal Pantera Saludos para todos los bailadores Saludos para el personal De estructura y arte metal Pantera A todo brume con la sesión de los grandes eventos Saludos, saludos Para el famoso capitán Así se baila, así se baila Gracias por la vitamina Gracias, gracias por la vitamina Para el famoso capitán Y para todos los grandes amigos visitantes En el día de hoy A disfrutar y a compartir de ese día Día espectacular Que compartimos desde Chihuahua Segundo A Chichicacenaco Gracias, gracias Y gracias por la sintonía Nos vamos a descansar Señoras y señores Nos vamos a dar estos recesos de 60 minutos Y estaremos revisando Como siempre Dejándolos en buenas manos Con nuestros grandes amigos de Radio La Morena Y La Morena TV Saludos para Gregorio Y para todos los camarógrafos Saludos, saludos Para todo el equipo de La Morena Y La Morena TV ¡Hoy! 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 ¡Gracias! 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 Amo, mayordomo, de grito, camporal, banqueros, pastorcitos y doritos Domingo, Canel Pérez, Carlos Canel Zagvín Chihuahua Segundo Pérez, familia Domingo, Canel Pérez, Canel Zagvín, Domingo Carlos Famoso Valiente Famoso Gringo El más valiente de Chepol Arejo Valiente Saludos a los amigos de la familia Canel Con mucho cariño Los amigos de la sensación chupolense 1 de marzo de 2023 Después de las carnitas Los duraznos Bueno, muy contentos y complacidos este día Gracias a los grandes amigos de Cerrería San Miguel Por ese cariño hacia el equipo de la Morena Y muchas gracias por compartir con nosotros este día especial Chihuahua, vaqueros 37, 38, 39 y 40 Y su papi, ciquibro, vaqueros 41, 42, 43 y 44 Que suenen los chinchines, que suenen los chinchines Y es David Tanjo Y la Indiana Mamacita Se dejó venir la bendición ¡Ey! Un trago, compadre Salud, 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 compadre Saludcita Una vueltecita Acompáñame, pues, compadre Ándale, pues, compadre Y de nueva cuenta la bendición de Dios El restaurante Casa Santa Elena Gracias por el patrocinio de los adornos Muchas gracias, muchas gracias Los amigos del restaurante Casa Santa Elena Parece que va a llover Don Diego Buchan Ignacio El cielo se está doblando ¡Ay, mamá, me estoy mojando! Llegó la bendición, llegó la bendición Ricardo Manuel Amigo de Chipol Conocerio Gringo ¿Y cómo lo baila el famoso capitán? ¡Sí se baila, sí se baila! Con el amigo Carlos Conocerio Valiente ¡Eso! La familia Mejía, amigo de Chipol Ahí estamos, ahora sí, cien ¡Ja, ja! ¡Ah, Eduardo! ¡Qué bendición! ¡Ya no, ya no! ¡Cochquiví, cochquiví! ¡Sí, tijú! ¡Sí, tijú! ¡Sí, tijú! ¡Sí, tijú! ¡Buenos días, Janel! ¡Muchas gracias! ¡Buenos días, buenos días! ¡Buenos días, buenos días! ¡Ya solo falta la naranja con Pepita! ¡Saludos para Jacqueline! ¡Muchas gracias por tanto cariño! ¡Pedrito, muchas gracias! ¡Buenos días, hombre! ¡Chic, tijú, ceviche! ¡Ah! ¿Qué más? ¿Qué más puede pedir uno? ¡Capitán, capitán! ¡Buenos días, hermanos! ¡Buenos días, hermanos! ¡Buenos días, hermanos! ¡Míster Kikiriki! ¡Buenos días, hermanos! 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 Bienvenido, bienvenido Quince días En quince días Nos vamos para Chupo y ya Uno Dos Y tres de agosto Con la maripa sonora de Catalan Y la morena La mamacita del cuadrante El juego Machito Dos mil veintiocho Estamos de regreso Gracias al señor autor Al conocido Nashi Saludos a Machito El famoso Tigre Tomás Chaper A Canel Saludos al amigo Tomás León Tomasito León La familia John Chaper Tomás Tomasito De parte de sus amigos Al famoso Machito Saludos cordiales Anansi León Chaper De parte del Tornillo Chávez Y un saludo muy especial A los amigos ahí en Chulubal Saludos para Xiomara De parte de alguien muy especial Ayan Chulubal De parte del Tornillo Chávez Queque Chiqui Quedemos con el Cipoll La Schock Beile de Torito Estrecho a Nueva York Primer ensayo Primer ensayo 11 de septiembre 11 de septiembre Bueno, como son picudos Como son picudos Solo firmas la mano Pero que bonito poder compartir 11 de septiembre Coro de Facebook Primer ensayo, bailes, doritos Nueva York Y por primera vez Chalo Armando Aju Erika Aju David Aju Sí, señor Y la transmisión de Radio La Morena Y La Morena TV 11 de septiembre Primer ensayo Baile de Doritos A los amigos de Nueva York Muchas gracias por la confianza 11 de septiembre Nos vamos para Nueva York Con el baile de Doritos Allá con los amigos de Sabores Latinos La Indiana Nego A través de La Morena Vamos a picudos Con mucho cariño Picudos Picudos ¿Por qué será que lo dice? Muchas gracias Muchas gracias Desde la cerradera principal de Chuculimul Llegó Llegó con mucha viruta ¿Quién, quién, 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 quién? Llegó con mucha viruta y mucho cerrí ¿Quién será? Don Manuel Morales Llegó el palomo Y llegó la paloma Saludos a los amigos de Chuculimul Buena onda Buena onda Buena onda Muchas gracias Te vengo paloma Muchas gracias, muchas gracias Con los amigos de Baile Doritos Chuculimul Gusto por los saludar muchachos Qué bonito Un honor poder compartir Sigue la fiesta Sigue, 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 sigue Sigue la fiesta Pero qué calor Pero qué calor ¿Cómo está ese ánimo Vaqueros de la primera fila? Eso Vaqueros de la segunda fila Vaqueros número uno Con quien sea chico Y a chico Y a chico Y a chico Ah, qué bonito Yo también quiero Yo también quiero Muchas gracias Chepito Morales Uy, uy, uy Eso, qué bonito Saludos a los conocidos Picudo Bueno, famoso Tigre Bienvenido Tomasito León Muchas gracias Gracias, bellito Tomasito León Pero cómo lo conoce Su compadre Chepoca Manda decirle Su compadre Que saludamos Con mucho cariño Por acá A su compadre Tomasito León Saludos al conocido Malacara Tomasito León 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 Saludos especiales a la familia Tzot Mishkar Amigos de Cholomal, por acá presentes Carlos, aquí no se gana Pero se goza, compadre Mucho mejor con respectivo De que tenazo A él no le gusta Hoy sí no, no, no Hay freno de mano Hay freno de mano Los hermanos Tol de Chontará ¿Cómo lo bailan? Sí se baila, sí se baila La familia Arpajó Don Tomás Arnish Quieto, quieto Cali Quieto, quieto Saludos al amigo Máix Caratelli Tomasito Mejía Cali Quieto, quieto Quieto, quieto Saludos al amigo Máix Caratelli Tomasito Mejía Cali Tomasito Mejía Cali Tengo un saludo al amigo Máix Cariño La familia Morales Tengo un saludo al amigo Máix Cariño 1 y 2 de octubre, por si quiera sargentos, la cariñosa Gemma India, la genera de Ucaba Alcalá Sargento, de Manchi, conocido a Bahia, con Cerrucho, con Yagor Silubochi, Ariad Bouchard, Yagor Silubochi, Ariad Bouchard, de Manchi, conocido a Bahia, con Yagor Silubochi, Ariad Bouchard, Yagor Silubochi, escuchándonos ahí en casita, de parte de alguien muy especial 1 y 2 de octubre, yagor Silubochi, yagor Silubochi, yagor Silubochi, yagor Silubochi, 1 y 2 de octubre, yagor Silubochi, 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 yagor Silub Cuidado con el gallo, cuidado con el gallo Y cuidado con la gallo Vamos gente, toma, por favor no le den Y a Ché, y a Ché, la fuente pa' ver, jale, contienta Profe, vengo ocho Muy alegre, compadre Saludos especiales al tío Chepoca José Armando Morales De parte de Carlos Cervando Saludos a los primos Los hermanos Mejía Calen Y al señor autor del baile Torito 2023 Aquí tenés José Mateo Mejía La voz para Henry Mateo De parte de Carlos Cervando Los hermanos de Martins Típica Saludos especiales Saludos para Chepoca José Armando Morales A nombre de Carlos Cervando Pediendo disculpas Que por quebrando de salud no puedo venir Pero se le manda el saludo, el abrazo Mucho cariño Saludos a la amiga Alejandro Pérez El famoso escaboso Allá en USA Vaqueros cuarenta y uno, cuarenta y dos, cuarenta y tres y cuarenta y cuatro Vaqueros cuarenta y cinco, cuarenta y seis, cuarenta y siete y cuarenta y ocho Y un saludo muy especial a los audio y escenarios Eclipse Mucho cariño y un saludo muy especial a los amigos de audio y escenarios Eclipse Escuchándonos a todo volumen Qué gusto poder saludar a los amigos ahí en casita Vamos a continuar que esconden esos chinchines Es David Agú Y la marima orquesta La Indiana de Santa Lucía Y es la Indiana mamacita Saludos para los primos y los hermanos Mejías Calil Hey Un trago compadre Salud, salud, salud compadre Saludcita Una vueltecita compadre Acompáñame pues compadre Vámonos pues compadre Saludos cordiales Para don José Mateo Mejías Para gente y Mateo De parte de estar observando Mucho cariño Jesús Zui Los amigos ahí en California Buenas tardes Miguelito Morales Los amigos de Abroma Los amigos Tom Morales Los amigos de Típica Toms Venta por mayor y menor En Antigua Guatemala A todo volumen Los amigos ahí en Antigua Amigo Alberto Tol Grupo Arma 502 Saludando a la familia Tol Macario Y la familia Dolza King Saludos para Tomás Cortés La familia Huertas Cortés Con mucho cariño El saludo es cordial Para Hugo Top Conox De parte del famoso Pinguino Y un saludo muy especial A nuestro amigo Tomás Al Guatecú Y a su hermano José Al Guatecú El famoso Chomche Sebastián Mejías Saludos cordiales Y Ritsui Escuchándonos en Chihuahua 3 Oscar Romeo Calgua Morales El famoso Super Nolito Guichán Y los amigos de Morería La Nueva Oscar Romeo Calgua Morales Saludos compadre Saludos amigos Ahí disfrutando de un respectivo Enqueterazo Don Julio Y con mucho cariño voy a saludar A los amigos del Baile de Toritos Allá en Houston Y al Baile de Toritos en Nueva York La carta del migrante más genio Con la música de David Agoo y Leiriana Aquí les va La historia de muchos hermanos Allá en los Estados Unidos Mi relato de migrante Comienza en la búsqueda del sueño americano Dejando en aquel pueblo añorado Tantos recuerdos A mis amigos de la infancia Y a dos seres que más amo en la vida Eso Dejé en aquel país Y entre otras cosas Una noche me acosté pensando En que la vida es una oportunidad En la cual Uno es quien decide Cómo alcanzar sus metas Y sus sueños Y desperté cuando ya estaba En los Estados Unidos y América En ese sueño tenebroso Triste Y difícil Además Único que he tenido Me hace brotar lágrimas Por cada escena Por cada escena vivida Hoy vuelven a mi memoria Esos momentos Que yo viví Yo soy el migrante más genio Hoy les comparto estas palabras Para recordarles De lo que vivimos los migrantes Pero en especial Quienes hemos partido Desde ese pueblo Lleno de amor De paz y fervor Llamado Chichicastelando Yo soy el migrante más genio Quien con callardía Cruzó el desierto de Arizona En donde conocí La verdadera soledad Miedo E inseguridad En donde únicamente Mi fiel compañera Fue una mochila Llena de ilusiones Y muy pocas esperanzas Yo soy el migrante más genio Que dejé padre y madre Por buscar una vida mejor Olvidándome de aquellas Videncias Que en mi interruño Te enseñaron a superar Muchos obstáculos Yo soy el migrante más genio Que cruzó el río bravo Sin saber nadar Pero seguro estaba De cruzarlo Porque ahí Mi fortaleza fueron mis padres Mi esposa y mis hijos Yo soy el migrante más genio Yo soy el migrante más genio Que dejó tirar la única mudada de ropa Aquellos zapatos viejos E incluso la única botella de agua que llevaba Todo por correr Arrastrarme Arrastrarme Y alcanzar el inventado sueño americano Hoy estas palabras las escribo En una carta Para decirles Que mi felicidad es incierta Incierta porque al fin vivo el sueño americano Pero sin mis padres Sin mi esposa y sin mis hijos Mi mayor anhelo es un día volver A Chichicastrano Y estar junto a los míos Para disfrutar de mi gente Y de las hermosas tradiciones Que hoy por hoy Viven latentes Solo en mi pensamiento Y en mi corazón A Dios le pido Que conceda ese honor Y claro Con la intercesión De Santo Tomás Apóstol Algún día volveré A mi Chichicastrano Yo soy el migrante Maseño Quien les comparte esta carta Quizás un día ya no pueda volver Pero quiero que sepan Que a mi pueblo lo llevo en el alma Yo soy el migrante Maseño Y por siempre amaré a ese pueblo Que me ha visto nacer Chichicastrano Voy a negre compadre Tomás Alguatecú Oscar Romero Calgua Oscar Riquián Rolando Salvador Ángel Riquián Armando de Leopsis Henry Adel Ángel Art Lester Morales Marcelo Morales Marvin Morales Y todos los paisanos Allá en los Estados Unidos Un abrazo paisanos Ignacio Miravales Ignacio Miravales Ignacio Miravales Y a todos nuestros amigos también Rosalía Bajú Armando Bajú Y al cuñado Con mucho cariño Allá en los Estados Unidos Salud y Vida Salud y Vida Paisanos Con mucho cariño Amigos Disfrutando Un traguito blanco ahí Con los tequilas Don Julio Mi amigo Oscar Romero Calgua Morales Mi amigo Tomás Algua Salud y Salud Los amigos Allá en los Águila Nueva York Los Estados Unidos Saludando a José Alguatecú Vamos a Cholchef A la familia Alguatecú Con mucho cariño Profe Manuel Ventura Riquián Muy alegre profe La infaltable María Lina Hualcas Amigos Federico Calil Muy alegre Muy alegre compadre Eric Zuby Amigos de Chicoa Tercero Oscar Riquián Amigos seguid disfrutando también La ex favorita presentación Del Baile de Atoritos Vaquero número 45 Juan Méndez Ordóñez Amigos de Paco Liboy Vaquero número 46 Sebastián Méndez Sol De Paco Liboy Vaquero número 47 Juan Pérez Cuc De Chipacá primero Vaquero número 48 José Alguatecú Ya acabó primero Vamos a saludarte Amigo Alberto Tol El grupo Alfa 502 Pero qué susto Cuidado, cuidado Soñando Hasta que llegó Chepoca Soñando que andaba por el paraíso Pero repito Hasta que llegó Chepoca Chepoca Soñando que andaba volando ¿Sabías que la gente Sigue diciendo Chepito? Ya no, ya no Hoy ya no porque lo persiguieron los chuchos Fue el Puma Fue el Puma Ah, fue el Puma Así es el vaquero número uno Maestro 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 Torito Torito Sigue Su vaquero número 8 Silberio Morales El Cangrejito Junior Necesitamos la presencia de los tícritos en audio Para el jefe de técnicos El famoso Chiricuta Ay, ay, ay Buen provecho, buen provecho Un saludo muy especial Para Rosa Muy alegre, muy alegre Nos vamos para Quichén Vamos para Quichén Que nos rumba a Guatemala Para la ciudad capital Vamos al Quichénense Asociación Fermo Atagua Muy alegres, muy alegres A los amigos de Panqueán Con mucho cariño Por el famoso Botón Por el famoso Botón Se talca la justicia Se talca la justicia Con Francisco Juan Cazulli El Vigete a Canel Pansay Muy alegre, compadre Oscar Riquel Salud, salud, salud Los amigos de la asociación Bailes populares 21 de diciembre Grupo Alfa 502 Por primera vez Apoyado también Con un gran cancillo ado partido Hacemos en la asociación Morro Lucky Banquero número 46 Banquero número 47 Y banquero número 48 Para los amigos de Cell Boyle La familia Chubiloch Les digo a Charlie, bienvenido Hoy sí, puro Ronzacapa Hoy sí Calín Hoy sí Hoy se va a caer bien Pura miel, pura miel Ah no, es que no trajeron la escalera Dejamos el coche, herrera, pajo le voy La que llegue a Chubiloch La Municipalidad de Nígera Si da cuenta, si da cuenta La cuenta, si Pajo le voy Y con la Chepacán Y con la Camar La Camar primero Hoy alegre compadre La familia de Ignacio De Chile, Ignacio Mirabáez Camotriante, Nueva York Y con las hermanitas, Ignacio De mi amigo Alejandro Pérez La familia Pérez Górge La familia Pérez Górge ¡Muy bien! ¡Un trago, compadre! ¡Salud, salud, compadre! ¡Salud, cita! ¡Una vueltecita, compadre! ¡Acompáñame, pues compadre! ¡Ándale, pues compadre! ¡Ey! 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 ¡El barreño de los toritos! ¡Saludando al actor de baile de toritos, chico, 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 segundo fin! ¡Farmoso Cayo! ¡Chatoa, aquí estamos, ¿verdad? ¡Valtios, Valtios! ¡Vad toros, chico, todo de h ¡O Council puff, chico, 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 chico! ¡Venimo! ¡Venimo! ¡Banquero número 49! ¡Banquero número 50! ¡Banquero número 51! ¡Banquero número 52! ¡Así lo baila el señor amo! ¡Así lo baila el mayordomo! ¡De grito y caporal! ¡Eduardo! ¡El chico en banquero número 1! ¡Ya que es Pogba! ¡Ya que es Pogba! ¡Ya se merece amo! ¡Amo! ¡Galip! ¡Galip! ¡Amo! ¡Amo! ¡Saludos al pequeño Juan Miguel! ¡Y a la preciosa Yasmín Ventura León! ¡De parte de su papi! ¡Y de parte de mami también! ¡Saludos al pequeño Juan Miguel! ¡Y a la preciosa Yasmín! ¡Banquero número 49! ¡Banquero número 49! ¡Sebastien Tol Morales! ¡Chucalibán segundo! ¡Banquero número 50! ¡Baduel González! ¡Amigo de Chontalá! ¡Banquero número 51! Hugo Santiago Toccolos ¡Chicuá primero! ¡Banquero número 52! ¡Sebastien Toctum de la población! ¡Banquero número 49! ¡Se va a poner buenísimo! ¡Mi amigo Charly! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡No hay gente! ¡Fuero ronza capa! ¡Vaya, vaya Charly! ¡Vaya Charly! ¡Y a Choclos el Coche, familia! ¡Ajanel Pansay! ¡Don Tomás Ajanel Ordóñez! ¡Doña Sebastiana Pansay! ¡Y a Choclos el Coche! ¡Vamos con sombreros! ¡Por favor! ¡Porque los tres tienen! ¡Falta uno! ¡Falta un sombrero! ¡Aiza! 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 ¡Vamos con sombreros! ¡Carlos! ¡Shopi, crack! ¡Achec, peche! ¡Apeche, apeche! ¡Vamos con sombreros! ¡Vamos con sombreros! ¡El Barreño de los Zoritos! ¡Buen provecho para el pequeño gris o verde! ¡Y a la preciosa Lupita! ¡Saludos a su mami! ¡Y a todas las familias Morales! ¡Buen provecho para Marielos también! ¡Salín! ¡Mejor ya no llego de nada! ¡Lencho Junior! ¡Muy alegre, compadre! ¡Una vueltecita, compadre! ¡Hey! 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 Amigos de la misa normal de bendiciones semillas ¡De Chihuahua! ¡Doce y trece de febrero! ¡La indiana mamacita! ¡Y la mamacita del cuadrante! ¡Baila de Toritos Chihuahua! ¡Bendiciones semillas! ¡De Chihuahua! ¡Bendiciones semillas! ¡Alcaldes comunitarios principales! El órgano de coordinación del COCODE Muy alegres, muy alegres, muy alegres Y con esta bella selección saludamos Al Charro Chihú Eso, Juanito Muy alegre, compadre Ándale, pues, Charro Se vea esa espantada Eso Ándale, Charro Así se baila Mucha vida, Centroamérica, Paisano Se goza la preciosa Priscila De parte del Charro Chihú Eso Muchas gracias, muchas gracias por el beso La preciosa Priscila Y el Charro Chihú Y es la Maruca Cachete de Merocotón Cuidado que muchos barberos, Centroamérica, Paisano Cuidado con esos barberos 50 mil pesos 50 mil pesos De pura carta blanca ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ahí la tienda! Un saludo muy especial A los amigos A los amigos de la congregación San Juan Bautista Mucho cariño Bienvenidos Bienvenidos, bienvenidos Don Sebastián Canel Don Sebastián Canel y compañía Amigos Coyo Bienvenidos Que recuerdos del pasado del 24 de junio El mero, mero día de San Juan Primero Dios Dos mil 23 Dos mil 23 Una vez más Odiseo Berati Godura San Juan Bautista Por cierto, muchas gracias A los hermanos Canila y Ayuso Don Tomás Atanel Ordóñez Ucapa Alcalá Xerix 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 Don Sebastián Chupinzuil Bayabaya Zagvichol Dos mil 23 Don Nicolás Don Nicolás La voz para mi amigo Henry, Abel Leon Morales, allá en Nueva York De parte del amor de su vida Con mucho cariño y con mucho amor ¿Quién será? Dos mil 23 Dos mil 23 San Bichol Charlo y La Indiana ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Bancero número 49 Sebastián Tol Morales Bancero número 50 Juan Manuel González Bancero número 51 Hugo Santiago Tocconos Bancero número 52 Subacero número 56 Subacero número 49 Bancero número 51 ¡Suscríbete! 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 Ana Morales Insertando en la torso Saludos para Isalito De parte de Camasal, Guatepú Otro trago de amigo Coca Oscar y Cáncaros Saludos para Isalito La familia Ajpanjok Cuentería La Maseñita 502 La Máxima TV Producciones Leti Radio Tecobate Radio La Morena La Morena TV Muy alegre Elvira Muy alegre, muy alegre Como dice el Eduardo Muy alegre comadre Coyari Coyari, hombre Coyari, Coyari, Coyari La familia Chirón Mejía 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 Radio Estrella, de una vez, de una vez, vaya. Muy bien, muchas gracias, don Severo, los amigos de Radio Tecomate. Muy buenas tardes, amigos del Baile de Toritos, de este hermoso lugar de Chicoa Segundo. Es un verdadero honor volverles a saludar. Hoy de nuevo a cuenta, estamos compartiendo el tercer ensayo del Baile de Toritos. El saludo es cordial para cada uno de los bailadores que están formando parte de esta gran actividad. Por supuesto, deseamos buen provecho a los bailadores y toda la familia. En esta oportunidad, estamos congregados en este hermoso recinto para que así juntos vamos a disfrutar, vamos a convivir de esta gran actividad por motivo del tercer ensayo. Y por supuesto, el tiempo, el tiempo se nos está acercando para la gran presentación en el mes de noviembre. A estrenar trajes, todos los bailadores. El saludo es cordial y fraternal para cada uno de ellos. Gracias por hacer posible de esta gran actividad. Gracias por mantener viva las tradiciones y costumbres de este hermoso pueblo como lo es Chichicastenango. Estamos a través del 101.9 de Estrella Radio y por supuesto a través de Estrella TV Chichicastenango. En primera instancia, queremos agradecer a Dios Todopoderoso porque nos ha regalado este día para venir a compartir de esta gran actividad. Y por supuesto, queremos agradecer la confianza de Silverio Morales allá desde Houston, Texas. Gracias a él por la confianza hacia los servicios de este medio de comunicación. Estamos difundiendo esta gran actividad hasta donde es posible la señal de este medio de comunicación. Y por supuesto, estamos hermanados con los distintos medios que hoy damos cobertura a esta gran actividad. Queremos aprovechar el espacio que nos han cedido para poderles saludar y por supuesto, extenderles de acudir a la invitación para cada uno de los amigos, las familias que se encuentran en sus amables hogares para que se acerquen con nosotros y juntos vamos a dar mayor realce a esta gran actividad. Vamos a aprovechar este espacio para saludar a los amigos que se han reportado con nosotros durante el transcurso de esta mañana. El saludo es cordial para cada uno de ellos. También saludamos a las autoridades de este hermoso lugar, a las autoridades de Chicó II que también se encuentran acompañándonos. Mil gracias por ser presente para que esta actividad se pueda realizar de la mejor manera. Queremos saludar a los amigos allá desde la Unión Americana visualizándonos en esta oportunidad. Para Sebastián Mejía, saludos cordiales. Grandes amigos allá desde la Unión Americana. Desde ya nos extienden la cordial invitación. Para la fecha 31 de octubre estaremos compartiendo con la gente linda desde Pachovchi, Chicasenango. Muy bien. Saludos cordiales entonces a los hermanos Mejía allá desde la Unión Americana. Ya lo saben. Primeramente Dios, 31 de octubre nos estaremos saludando en casa de Don Pedro Nish. Ahí estaremos compartiendo con ellos. Mil gracias a Juan José Mejía y a Sebastián Estuardo Mejía. Gracias a ellos por la confianza hacia los servicios de este medio de comunicación. Estaremos compartiendo para este próximo 31 de octubre con la gente linda de Pachovchi, Chicasenango. Saludos muy, muy cordiales. Mil gracias por estar acompañándonos. Por supuesto, vamos a saludar a los amigos allá desde la Unión Americana. A Oscar Riquiá Conoz. Saludos cordiales. Mil gracias por la sintonía. Por supuesto, desde ya nos extiende la cordial invitación para las fechas 6 y 7 de marzo del año 2023. El concierto Explo Insuperable con la familia Riquiá Conoz. La gente linda desde Chujupén, Chicasenango. Saludos cordiales. Mil gracias por estar visualizando este medio de comunicación que también manda saludos a la Asociación de Bailes Populares del 21 de diciembre. El saludo viene de parte de Oscar Riquiá Conoz, el jefe de jefes de igual manera para el Grupo Alfa 502 que este año estarán presentando como es de costumbre El Castillo con la Asociación de Bailes Populares. Mil gracias al Grupo Alfa 502. Un show de juegos pero técnicos que estaremos disfrutando para este próximo 21 de diciembre el día principal de la Feria Titular de Chichicastrán. Saludos cordiales para cada uno de ellos. Ahí para Alberto Tol, el Grupo Alfa 502, para Oscar Riquiá Conoz y para todos los integrantes. Saludos cordiales. Mil gracias por estar acompañándonos en esta oportunidad de la tarde. Carlos Algua, Chispa Explosivo, los amigos de Chicoa Tercero. Saludos cordiales. Seguramente acompañándonos en esta oportunidad. Ya lo saben, 27 de septiembre. Si así Dios nos lo permite, nos estaremos saludando con la gente linda de Chicoa Tercero. en casa de la familia Macario Macario, la buena música de los explosivos del Grupo Brantley, alternando con los internacionales conejos. Allá nos estaremos saludando con la gente linda de Chicoa Tercero. La familia Macario Mejía, Don Pedro Macario Algua, también grandes amigos de Chicoa Tercero, 1 y 2 de octubre. Allá nos estaremos saludando Reina Sacvicholense, alternando con los explosivos del Grupo Brantley. Saludos cordiales. Los amigos de Chicoa Tercero acompañándonos en esta oportunidad. De igual manera, queremos agradecer a las familias, a los amigos que se han acercado durante el transcurso de este día para aportar económicamente hablando para que estas actividades se puedan realizar de la mejor manera. A nombre de la familia Morales Algua, queremos agradecer el aporte económico de quienes han formado parte de esta gran actividad y nos referimos a César Chumil de Sacvichol, Vinicio Chumil de Sacvichol, Alex Chumil de Sacvichol, familia Huarcas Mejía de la población, Tomasa Algua Macario de Chicoa Tercero, Juan Santiago Chinol Mejía de la población, María Tecum Salvador de Chicoa Segundo, familia Cortés Paul de Chicoa de Chicoa Segundo, Tomás Calel Cotillo de la cama primero, José Calel John de la cama primero, familia Cocco de Panqueac, Manuela Macario Álvarez de Chicoa Segundo, José Tiniguar de Chicoa Segundo, familia Tzoc Piscar de la población, Tomasa Griselda de Chicoa Segundo, de Chicoa Segundo, desde Nueva York, Tomás Cotillo Tiniguar de Pachó, Rosa Tostecún de la cama primero, familia Cúmes Algua de Chicoa Segundo, Soyla Algua Macario de Chicoa Tercero, Cofradía Encarnación de la población de Chichicastenango, familia Coxhiquín de Panqueac, Juan Cox Mejía, Los Ángeles, California, familia Macario Algua de Chicoa Tercero, Domingo Morales Morales de Chicoa Segundo, Carlos Enrique Calelquino de Shecoja, Roberto Domínguez de Panacachel, Nicolás Ocherriquiac de Zagvichol, de igual manera queremos agradecer el aporte económico de Mario Morales Morales de Chicoa Segundo, Pedro Morales Morales de Chicoa Segundo, José Marcelino Mateo Calel de Chipacá Primero, Juan Lindo Morales de Shecoa, Domingo Calel Pérez de Chicoa Segundo, Carlos Calel de Chicoa Segundo, José Morales de Camanchac, Víctor Mejía de la población, Pedro Huarcas Canil de Camanchac, Sebastián Huarcas de Camanchac, familia Agpanhoj de Chirtenimit, Carolina Ag de Chirtenimit. de igual manera queremos agradecer el aporte de Edwin Ordóñez y familia de Pachof, Socorro Pecher Panjov de Chihuahua, Tomás Cochcov de Panqueac, Sebastián Calel de la población y Manuel Mejía Calgua de Patolub Primero. Mil gracias por aportar económicamente hablando para que esas actividades se puedan realizar de la mejor manera. Buen provecho para cada uno de los bailadores, para cada una de las familias que se encuentran acompañándonos en esta oportunidad de la tarde. Saludos cordiales a los buenos amigos de Pachof, para Don Pedro Mejía, Tomás Mejía, los amigos de Serería San Miguel. Buen provecho, saludos cordiales. Mil gracias por estar acompañándonos. También saludamos a Don Tomás Macario Cortés, la familia Macario Macario. Grandes recuerdos. El pasado 8 de julio estuvimos compartiendo grandes actividades con ellos. Primeramente Dios, el otro año, si Dios nos lo permite, estaremos de nuevo a cuenta en este hermoso lugar. Buen provecho a Don Tomás, a Doña Juanita, la familia Macario Macario, grandes amigos de acá de Chicoa II. Para Don Martín Cortés, los amigos de Chihuahua y toda la familia, saludos cordiales. Buen provecho. Los amigos de Pachof, la familia Mejía, para Don Pedro Mejía Cotillo y toda la familia, saludos cordiales. Para Marcelo Salvador, personal de Farmacia San José, los amigos allá desde Chihuahua. Para José Rogelio Salvador, saludos cordiales. mil gracias por estar acompañándonos en esta oportunidad. Varios amigos, varias familias que se encuentran congregados en este hermoso recinto, nos es imposible saludar a todos, ya que el espacio que nos han cedido es un espacio muy breve, pero les queremos aprovechar para saludar a cada uno de ustedes. A los amigos de Chicoa III, para el conocido Char. Saludos cordiales, grandes amigos, acompañándonos en esta oportunidad. Queremos agradecer siempre la confianza de Silverio Morales allá desde Houston, Texas. Mil gracias por la confianza hacia los servicios de este medio de comunicación a través del 101.9 de Estrella Radio y por supuesto a través de Estrella TV Chichicasterango. Saludos cordiales, Explosivo Maguilito, los amigos allá desde Dallas, Texas. Saludos cordiales, mil gracias por estar acompañándonos. Sebastián Estuardo Mejía, los amigos allá desde la Unión Americana. Vamos a ceder entonces el espacio para el siguiente medio de comunicación. La gran invitación para que nadie se retire, vamos a disfrutar y vamos a compartir de esta gran actividad. Bienvenidos y buen provecho. Muy buenas tardes a todos ustedes, la gente linda del cantón de Chicuá, segundo Chichicastenango. Qué gusto para nosotros volver a compartir esta gran alegría, esta gran felicidad, volver a estar en esta tarde tan especial compartiendo con los bailadores, compartiendo con todos ustedes. Buen provecho para todos los bailadores, el saludo es cordial para todos y las felicitaciones también por formar parte de esta gran actividad. Buen provecho para todos ustedes, los que se encuentran almorzando, pues nosotros nos encontramos más que felices disfrutando del segundo día del tercer ensayo del baile del Torito. qué gusto compartir con todos ustedes, recuerden que estamos transmitiendo a través de 502 Radio TV, qué gusto para nosotros volver a compartir y compartir escenarios con nuestros grandes amigos de Estrella Radio, así mismo de Producciones Lady, de varios medios de comunicación, de La Morena también, de Comate, acá nos encontramos hermanados, disfrutando y compartiendo esta gran actividad con todos ustedes. Queremos saludar a todos a los bailadores, muy buena presentación, pues bien sabemos que esto lo hacen en honor al patrono Santo Tomás Apóstol. El saludo es cordial entonces a todos los bailadores que disfruten de la efectiva almuerzo, que en unos instantes ellos se vendrán de nueva cuenta a delegitarnos con una presentación más y bueno, pues disfrutemos de estos momentos, de estos momentos son únicos, a pasársela bien, a disfrutar en familia, con los amigos y en especial con la gente linda de Chihuahua II, Chiquicastenango. A los grandes amigos de La Cama II también, quienes hoy se encuentran compartiendo con nosotros ahí para la familia Salvador Shon, Cantón, La Cama II, el saludo es cordial para grandes amigos de Cantón Pachoc, a grandes amigos de Chumanzana también, queremos saludar a todos ustedes los que se encuentran acompañándonos en esta oportunidad. Y bueno, de esta manera saludamos a toda nuestra gente linda quienes se encuentran visualizando a través de 502 Radio TV, el agradecimiento muy especial al grupo de los meros diablos, gracias a ellos estamos acá presentes, disfrutando y compartiendo con la gente linda allá en la Unión Americana, disfrutando de esta gran actividad también, queremos saludar y agradecer a todos los integrantes del grupo de los meros diablos, gracias a ellos nos encontramos acá. El saludo es cordial para Alexandra Zika, el mero diablo, a Ángel Chumil, el famoso Chonón, él también forma parte de los bailadores, el agradecimiento muy especial, ahí para Juan Alex Huarcas, el famoso Cash, a Will Presui, el famoso Tigre, a José Morales, el famoso Grinch, a Luis Tecum, el famoso Colocho, Slippy Explosivo, un agradecimiento muy especial, ahí para Heidi Canil, la famosa reina de los diablos, que ella también se encuentra visualizando desde la Unión Americana, agradecemos a todos nuestros grandes amigos por la confianza brindada hacia mi persona y hacia este medio de comunicación, queremos saludar a los grandes amigos celebrando, disfrutando del almuerzo, ahí para los bailadores, al famoso conejo, ahí estamos, bueno, ahí estamos con los saluditos a los amigos de Pachoc, Chichicastenango, a todos los grandes amigos que se encuentran compartiendo con nosotros en esta ocasión, bueno, queremos saludar también a los amigos que se encuentran visualizando a través de Chichicastenango, lindo, un saludo muy cordial ahí para Mario Zapita, él también forma parte de esta gran actividad compartiendo con todos nosotros, disfrutando de nuestra transmisión, pues esto es lo que se vive acá en el cantón Chicoa II, Chichicastenango, vemos una multitud de personitas disfrutando de esta gran actividad, vemos también la presencia de la bendita lluvia, adiós, gracias también, en estos momentos estamos disfrutando de un poquito de lluvia, un poquito de frío, pero bueno, adiós, gracias por las múltiples bendiciones que nos da día tras día, así que pasársela muy bien, a cuidar a los niños, a cuidar a los abuelitos, que esta fiesta se hizo para todos nosotros, los que estamos compartiendo y los que están visualizando a través de distintas plataformas digitales, y bueno, pues a celebrar y compartir, que bien sabemos que eso se hace en honor al patrono Santo Tomás Apóstol, así que pasársela muy bien, queremos saludar a todos los grandes amigos que se siguen reportándose, mandando los saludos especiales ahí para todos los bailadores, que ellos también felicitan por el gran esfuerzo, por la lucha de compartir y darle homenaje al patrono Santo Tomás Apóstol, y bueno, pues queremos saludar a todos los grandes amigos quienes hoy nos acompañan disfrutando de esta gran actividad. A los bailadores, asimismo, a nuestros patrocinadores, a nuestro objetivo es siempre 설co a nuestro�o. Y hacerse un espacio, un escenario para ponerse en el bucho. Nos vemos en el de los bailadores, asimismo, a nuestros patrocinadores. No es cierto que se pueda dejarse en el mundo de los Estados Unidos. Y no se le van a desagir que nos dicen y no nos damos. No nos damos el tema de esto. Sin embargo, incluso se pasa con ustedes en este tema. No nos damos a la espera, como si tú estás en el camino. No nos damos. No nos damos a desagir así. No se lo damos a la gente frente a la gente entre. No nos damos a desagir así. No nos damos a la hora de desagir. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 LEchiefka. Zeca. Tron Что. nonsquilencheca. crackeda. moto здесь. numerous nationalities. tierra. Henrique. sage. Gracias. Azuliano. leyes. facebook. Segundo presidente El famoso partera Vancouver, Canadá Vicepresidente número uno Leo Morales El famoso aventurero Chapin Vancouver, Canadá Segundo vicepresidente Carlos Parreno Radicado en Vancouver, Canadá Vicepresidente número tres Nixon Mejía Radicado en Texas Tesorero número uno Alexander Mejía Radicado en Minnesota, Estados Unidos Tesorero número dos Julio El famoso junior Vancouver, Canadá Secretario Ángel Salvador Houston, Texas Pro secretario Francisco Lindo Nueva Jersey Vocal número uno Kevin Calvo El quincho Radicado en Quebec, Canadá Vocal número dos Víctor Manuel Mejía Calén Radicado en Houston, Texas Radicado en Houston, Texas Unidos por el agua Unidos por el agua Checojense Checojá 29 y 30 de septiembre Misión cumplido Misión cumplido Eso Federico Calén Puro la cama primero Puro la cama primero Maté очень Teco Víctor Manté Tío Tío Manté Tío 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 Federico Calén Arriba la cama primero Cuatro vaqueros, cuatro vaqueros Las chicas del 18 de diciembre Vaya alegre compadre Saludos para Víctor Mejía Saludos para Víctor Mejía De parte de la familia Mejía Tecún De parte de la familia Mejía Tecún De parte del licenciado Luis Tomás Y de parte de José Luis El baquero número dos Eso El baquero número dos 2022 2023 Ya no Ya no hay título Ya no hay título 23 24 25 26 27 28 José Luis Eso Enrique Mejía Saludos al baquero número uno 2025 Coetería Santo Tomás Dos pa' arriba y dos pa' abajo Puleo Kipojoin Tarea José Luis Quienac Puleo Kipojoin ¿Cómo estamos? Ya estuvo Ya estuvo Ya estuvo Ya estuvo Chitaba José Morales Mateo José Morales Mateo El gallo de Chubayá segundo B Autor Baile Torito Chubayá segundo B Vaya El gallo más gallo ¡Eh! El salón especial Por supuesto El salón especial El agradecimiento para 20 de frutas Tini Guar Eso Coctel de frutas Tini Guar Pimeneo Ronnie Pimeneo Pimeneo Coctel de frutas Tini Guar A buena hora A buena hora A buena hora Ronnie Pimeneo Pimeneo El salón para El licenciado Luis Tomás Saludos, saludos Gracias por cubrir Albaquero número dos Agradecimientos de parte de José Luis Agradecimientos de parte de José Luis Muchas gracias licenciado Luis Tomás Provecho, provecho El agradecimiento medio especial El agradecimiento medio especial Y si Dios no lo permite Cuarto ensayo Y falta Y Dios no lo permite El agradecimiento medio especial El agradecimiento medio especial El agradecimiento medio especial Y no lo permite El agradecimiento medio especial El agradecimiento medio especial El agradecimiento medio especial El agradecimiento medio especial Vamos a continuar con los saludos El tiempo sigue avanzando El tiempo sigue su rumbo Seis minutos y posibilizamos Las dos de la tarde Buenas tardes, don Sebeno Saludos a la distancia Estamos escuchando en Nueva York Saludos para mi papá, Sebastián Tol Morales Vaquero 49 Y para todos los vaqueros Para mi familia también, bendiciones Mi nombre es Sebastián Carlos Tolchico Saludos a toda la familia Tolchico Gracias, muchas gracias Y ahí hoy Desde Jalapa, Comedor Juanita Muy alegre, compadre Saludos para Chomundón Y al maestro David Aju Saludos Chomundón De parte del personal de Comedor Juanita De Jalapa Saludos, saludos Un saludo para Ignacio Miraballes De parte de su amiga Fabi Mendoza Saludos Ignacio Ignacio Miraballes De parte de su amiga Fabi Mendoza Un saludo para los quiero 45, Juan Méndez Saludos a este combate Escuchando a Pocoy el primero Desde el cerro más grande de Chichi De parte de Gerardo Muy alegre, compadre Saludos a los Desde el cerro más grande de Juscasadango Pocoy el primero Saludo para Gerardo Saludos a los Buenas tardes a este combate Buena transmisión Escuchando a Santa Lucía Cos Un saludo para mi papá Pedro Solchic De parte de Isuardo Suar Saludos especiales Para el famoso cabizón De parte del cabizoncito Eso Saludos a San Adrián Tantalucía Cochumal Guapa Para Pedro Solchic De parte de Isuardo Suar Saludos Saludos a los Pablo Musch Chuca Libal Chichi Cancelano Pablo Musch Presente Cuatro vaqueros Cuatro vaqueros Saludos a los Saludos a los Viendo la bendición, cerritos uno chiché, eso que yo le agregué, viendo la bendición, chile pertenece, chile pertenece, chile pertenece, cuatro minutos para las catorce horas. Cuatro para las doce de la tarde, abrí la cifrut, coctel de frutas, 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 coctel de frut Que nos han hecho llegar. Muchas gracias. Eiterando el saludo especial. A su gran amigo. Manuel Ventura Riquiak. Saludos, saludos. Manuel Ventura Riquiak. El personal de Eclipse Audio y Escenario. Eclipse Audio y Escenario. Ahí nomás, ahí nomás. Hemos visto la participación de cuatro vaqueros más. Después de la Sagrada Alimento. Nos vamos continuando a esa hora de la tarde fenomenal. Con cuatro vaqueros más. Así que. Paísos de la Indiana. Nos vamos rápidamente. Con más de los zonas y barreños. Ya nos están solicitando ya los vaqueros. Para continuar con el ensayo en esa hora de la tarde. Música. A través de los diferentes medios. Hoy por acá presente en ese lugar. Les enviamos el saludo respectivo. Ahí es David. Usted dirá. Música. Saludos. Saludos, saludos. Coctel de frutas. Tiniguar. Gracias, Llamas. Gracias, Ronnie. Gracias. Saludos para el famoso capitán. Si se baila, si se baila. Carlos Chirón. Carlos Chirón. Igual que ayer. La misma medida. A la misma hora. Salud, salud. Salud. Saludos para los maquianos. Aquí les saluda Alberto Tone, el alfa. Y grupo alfa 502. Saludos para el personal de taquería Toluca. Félix. Saludos para el personal de taquería Toluca. Atendiendo a toda la clientela. Gracias, señores. Nosotros vamos a nuestro descanso. Estaremos regresando en 60 minutos. Pero como siempre, buenas manos. Otros y sus grandes amigos de Radio La Morena y La Morena TV. Música. 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 Asociación Chico-Gense Unido por el Agua De Agorcio Cocho, Junta Directiva Presidente Manuela Antonio Lindo Lindo Vicepresidente Edgar Rosendo Lindo Secretario Miguel Ángel Gómez Prosecretario Pedro Salvador Tecum Tesorero Tomás Leonardo Lindo Calil Proteccionero Alex Tomás Lindo Velázquez Vocales Sebastián Ángel Lindo Chong Carlos Enrique Calil Quino Miguel Bacario Chong Con José Calil Quino Edgar Tomás Lindo Calil Manuel Calvo Ventura Tomás Salvador Quino Primero Tomás Gómez Lindo Sergio Tomás Gómez Lindo Cornelio Gómez Gómez Diego Calil Lindo Juan Salvador Pérez Amigo de la Asociación Chico-Gense Bonito por el Agua Muchas gracias a los amigos de venta de frutas sin igual Por la visita Después del almuerzo De vieja de postre Que dicen los amigos de Sheco-Ha Juanita Calil Carlos Chirun Chirún Jund chinen Jund ordered pyjip acio Chê ha Jund Jajajajaja Ya 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 Uy Amo Mayo Romo, Negrito, Caporano, Vaqueros, Pastorocitos y Toritos Todo por portarse mal el día de ayer ¡Vamos, Casimiro! ¡Vamos, Casimiro! ¡Vamos, Casimiro! ¡Vamos, Hacer el Intento! ¡Chunada! ¡Chunada! ¡Adiós! Anestesiado no se siente ¡Ah, pero qué alegría ver al segundo vaquero! José Luis Mejía Tecún Ya con un par de tequetazos se va el dolor José Luis Con puro vinagre se va la cosa Un saludo muy especial a mi amigo Quique León Chisody ¡Ah, bueno! El alcohol es para la herida, no para tomar Chico Hijo, banquero número uno Banquero número dos José Luis Hoy alegre, compadre Santa Alcalá, Sargento O Manuel Méndez Y como dijera el vaquero número uno Oígalo, oígalo muy bien El alcohol sí es milagroso ¡Ay, ay, ay! Don Pedro Mejía Muy alegre, muy alegre, José Luis ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Gracias, compadre Salud, salud, saludcita Una vueltecita Acompáñame a vos, compadre ¡Vamos, compadre! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Saludos especiales a los amigos de Pinturas Comics Allí a los encuentros Wilson Null Ah, pero qué bonito lo baila el segundo vaquero José Luis José Luis Junto todo es posible Te cuido con todo ¡Vamos, compadre! Un saludo muy especial a la familia Mejía-Salvador, o Salvador Mejía, amigo de Lajay Chubilá, mi amigo Alex. Así se baila, así se baila, y a don Tomás Salvador, y a toda la familia por acá disfrutando de la música de la indiana, don Manuel Méndez, Santa Alcalá de Sergentos. ¡Muy alegre, compadre! La familia Diniguar Jorge Y a más Y a más, y a más, y a más, compadre Roberto Gómez Tomás Morales, Morales Carlos Chubil Los amigos de Selmóvil Pedro Tok Es el Pedrito Tok, amigos de La Cama Primero Vaya, vaya, don Pedro Don Pedro Tok Amigos de La Cama Primero Amigos de la Cama Primero ¡Arriba! Amigos de la Cama Primero Amigos de la Cama Primero Tomás Morales Lame Comigo Mi Un saludo Lo ¡Gracias! Producción Aileti Juntos todo es posible Con este hermoso baile Solo Dios y los profetas Sabrán a donde iremos a parar Hélder Ebrahim Zagin Camino de Chihuahua Por acá presentes Saludos para los amigos Escuchándonos A través de Radio Tecomati Radio La Morena Y La Morena TV Saludos para el baquero número 40 Muy alegre, muy alegre compadre De hecho, Junior Jaime Morales ¡Otrago compadre! Salud compadre Salud, salud, salud Una vueltecita compadre Acompáñame pues compadre Ándale pues compadre ¡Gracias! 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 Saludos para Auri Muy alegre, muy alegre, muy alegre La familia Méndez Los amigos de Pacoriboy Para Auri Maestro Morería La Nueva Son los nuevos estilos Nuevos diseños Morería La Nueva Muchas gracias a don José Tiniguar Venta de frutas Tiniguar, muchas gracias La cofradía de Santo Tomás Apóstol 2024 ¡Vuela, vuela Paloma! Wilson Hoy alegre, compadre Así se baila, así se baila Se cansó el Chin Chin José Los amigos de la venta de granos Mejía Jr., escuchándonos a todo volumen Pequeño Gris Preciosa Lupita Dos mil veinticuatro Primer pastor RENITO LISCO ¡GARES! Uy ¡GARES! 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 Uy Ocama Alcala, asociado Don Tamao Zajalelo Ordóñez La familia To La Cama primero La Cama La Cama Saludos a los hermanos Salvador De Chuchipacá, segundo Para los cinco hermanos Los hermanos Salvador David O'Hoo Saludos a los hermanos Salvador David O'Hoo Salud, 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 saludcita compadre Una buena cita Acompáñame pues compadre Vamos compadre Hey, 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 hey Don Francisco Calel Santa Alcalde, Santa Alcalde Para mi amigo Chepito Calel, el famoso herido de amor Don Francisco Calel Muy alegre, compadre Baile de Torito, Chicoal Segundo Saludos a Don Juan Luis, amigos de Chicoal Segundo Saludos a Don Juan Luis, amén Jason Tomás Huarcas Pérez Don Carlos Salvador Alba Manuel Conozca Lel Barbie Mingo Cochinol Ay, entraba compadre Gracias compadre Salud, salud, saludcita Una vueltecita Acompáñame pues compadre Vamos compadre Voy alegre, voy alegre Llego el marradito alegre Amigos de Chamanzana Saludos a Don Juan Luis, amén Muchas gracias Y la misma Amo, mayordomo, de grito, café Amo, mayordomo, de grito, café Toral, vaqueros, 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 vaqueros y toritos Saludos a Felipe Méndez y Anderson Mateos de Chimpacá Primero, amigos del Baile Mexicano 2025, para los charros narizudos del Baile Mexicano 2025, su señor autor, Jerónimo Mateos Chimil. Y para los charros narizudos del 2023, mi amigo Pedrito, Pedro Manuel Mejía Chinón, y para el famoso Quichelense, Mario Calel. Muchas gracias, muchas gracias, famoso Quichelense, famoso Barak, mi amigo Mario. Don Domingo Morales, Morales, conocido Quichelense, amigo de Chihuahua, segundo A. El Tom Chihuahua, segundo B. Barak, el número 26, el Chihuahua, segundo B, el famoso Quichelense, Don Domingo Morales, Morales. Asociación Pagles Populares. De la Garcel Coch, de la Garcel Coch, 21 de diciembre. Avanzando sin límites, la Asociación Pagles Populares, 21 de diciembre. En concierto, los insuperables de Miguel Ángel Sur, y Tony Yol, y el Poder de la Sierra, y por la noche en el Salón Municipal, Grupo Brandly. Los explosivos, y los insuperables de Miguel Ángel Sur. Asociación Pagles Populares, 21 de diciembre. Tradición y cultura. Volvemos al espectáculo de la quema del castillo. Bueno, si Dios así lo permite, 21 de diciembre. ¡Ya! ¡Ay! ¡Suscríbete! 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 ¡Salud, salud, salud! Un saludo muy especial A las damas del original convite del 10 de diciembre Por acá presentes Y a los amigos también El show del payasito chichi Para los chicos conviteros, bienvenidas Bienvenidas, bienvenidas ¿Cuántos quieren ver magia esta tarde? Aquí en el baile de Toritos también se hace magia Porque ayer ingresó una camionada de cerveza y desapareció Como arte de magia Por arte de magia desapareció la camionada de cerveza Las chicas cometeras del 10 de diciembre, bienvenidas Por cierto, un saludo muy especial a Zaporayán, Chichica, Cerango A nuestro amigo Chepito Soto Al conocido Chepen Panadero Juanito Tecú Muchas gracias Cristian Giovanni Mi amigo Tomás Y a todos los muchachos de la Junta Directiva, muchas gracias Avioneta 21 de diciembre, por allá seremos con ustedes Miguel Ángel Zull Y su marido de orquesta Tony Yol y el Poder de la Sierra Y por la noche Los Insuperables Y los Inclusivos en el Cerro Municipal Saludos al segundo vaquero El cuñado más chico Saludos al cuñado más chico El segundo vaquero El segundo vaquero El saludo se lo envía El licenciado Gregorio Canini Para los amigos de Chantelato Toda la familia Y a toda la familia Tomás El Macario Cortés Muy alegre, oh madre Muy alegre Si se baila Daya Tabasa Seguil Y allá en Chichicastanago Nos escuchan a todo volumen Allá en Celería San Miguel Saludos a todos los muchachos De Celería San Miguel De parte de la jefa Y como lo bailan los amigos De Peixote Tercero Segundo alcalde de la cofradía De San Sebastián Mártir Don Tomás Saganelo Rodríguez Saludos a todos los muchachos Para Natalia Sin Natalia Sin Ajanel Visualizando esta tarde especial Saludos para Oliver Para el primo Manuel Para mi amigo Henry Abel Allá en los Estados Unidos De parte del amor de su vida Mi amigo Henry Abelio Que los amigos del baile Torito se lleva yo Saludos para mi amigo Ángel Tecú Amigos de Chihuahua Segundo Quince Quince de enero La música de Reina Se escucha Rince Y la famosita del cuadrante La familia León Chaper Tomasito León ¿Qué tal la familia? Con mucho cariño Saludos para el famoso Machito Saludos al conocido Malacara De parte de Chepoca Su compadre Licenciado Miguel Ángel Christopher Saludos para mi amigo Ángel Tecú Ayacoban Altavera Paz Saludos al banquero Número 60 Para Paquito Saludos al pequeño JN Saludos para el famoso Nulo Saludos a San Miguel Número Tomás Crédituz De parte de Silvirella Morales Al Canderejito Yoño Saludos para Nulo Por cierto Saludos para mi amigo Federico De parte del charro Rogelio De Baile Mexicanos Dice que se le espera Allá en la cantina Resbalón de México 2023 Muchas gracias A las damas Del original Convinte del 10 de diciembre El 9 de diciembre En concierto El Sabón Primaveral de Guatemala Fidel Júnez Y su marido Orquesta Y el 10 de diciembre La música De los insuperables Miguel Ángel Zul E internacionales conejos Desde ya todos invitados De parte del original Convinte del 10 de diciembre Invitados cordiales 9 y 10 de diciembre Vaya si en diciembre tenemos Si era Megaferia Va a ser Re Contra Megaferia Si señor Ahora si Muchas gracias Muchas gracias Uy, así se oida, así se oida Muchas gracias Muchas gracias A los amigos de Zanacri Muchas gracias Muchas gracias por este refrigerio Los amigos de Zanacri Por la Cataluza Y a los amigos del show Del payasito Chichi Oigan Osir que ha llevado con la quinta pero es que no es que Dios pero es que no es que ahora vamos con patrón Santo Tomás Amosol que está con el sincoch ahora es que el sinacri y ahora es que se llama que lo han hecho ayer para el Dios marido buenas tardes mi amigo Roberto Coroz el mero mero Perroche así se baila, así se baila y con la ayuda de Santo Tomás Apóstol todo es posible Emilio Buchan el maestro saludos para Juanito Macario amigos allá en Los Ángeles, California Freddy, saludos a Teco Menor saludos para Roseto Chiroi buenas tardes Alfa Ramos un saludo muy especial a mi amigo David Miranda vocalista de internacionales colegios quien manda saludar a todos los vaqueros del baile de toritos de Chihuahua Segundo sí señor con mucho cariño saludos especiales el licenciado Luis Tomás de parte de la familia Carín Mejía de San Pedro Jocopilas radicado en la metrópoli con mucho cariño con mucho cariño el tornillo Chávez los amigos de la confradía de San Sebastián Mártir escuchándonos a todo volumen sigue la alegría sigue la fiesta y por su parte amigos del baile de toritos a disfrutar de esta entrada segundo día tercer ensayo baile de toritos edición 2022 lo más nuevo lo más solicitado barriño a ritmo de barriño David Acu que suenen esos chinchines un trago compadre salud 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 saludcita una vuertecita acompáñame pues compadre vamos compadre para vosotros chamos llegó el conocido Sopopo para el toro número 2 amigos de Chugachau Fernando Bay muy alegre muchachos conocido Sopopo Chomsnack saludos cordiales a los amigos escuchándonos a ver en Santa Lucía con su manguapa para la familia Quino amigos de Chulsoropo los amigos allá en Santa Lucía Cops el 8 de agosto esta grande fiesta en el concierto y la participación del convite en color al patrón San Cayetano y el 48 aniversario del mercado número 1 día de Santa Lucía de Chomsnack con el copa saludos a Manuel Vendez Ventura y al famoso Cerrullo Alessandro un saludo muy especial a José Mejía Tecún y a José Cocco de parte de mi amigo Welterson Fernando Tomás aquí camino de Santo Tomás Chiche amigo Welterson y a los amigos de audio escenarios y generadores eléctricos Eclipse escuchándonos a todo volumen bueno a todos los paisanos allá en Santa Lucía con su manguapa mi amigo Gaspar hoy está de mantener largos muchas felicidades y que cumpla muchos pero muchos más años de vida mi amigo Gaspar los amigos de Chubabac grandes amigos de Chubabac por acá también compartiendo mi amigo Guillermo muy alegre muy alegre muy alegre que dice Memo hay que bailar con los vaqueros autor baile Torito 2023 José Mateo Mejía los amigos del sector Chirú nos invitan a todos para que asistan que gusto nos da poder saludarlos a todos a todos Chico para la asociación bailes populares Asociación Bailes Populares Baila el Torito 2023, Chihuahua Tercero, La Familia Alguan Amo, Mayordomo, De Grito, Caporal, Vaqueros, Mazorcitos y Toritos ¿Qué piensas llevas el tronco de Chihuahua Tercero, Chihuahua Tercero, Chihuahua Tercero, Chihuahua Tercero, Chihuahua Tercero Con los amigos de San Michol, La Familia Chubiloch Primer aniversario de recibimiento de la mesa espiritual Saludos cordiales para María Ocha Canel, Carlos Chubilriquian Estará la música de Miguel Ángel Sur y Grupo Brandi 23 de febrero, todos invitados Y la mamacita del cuadrante Autor Baile de Toritos, Chihuahua Tercero, Segunda B José Morales Mateo Conocido Gallo Ya no, ya no Dos pies, ya no la más Para agarrar fuerza una vez más Otro tequetenazo de Cervanquero de Verón Y la mamacita del cuadrante No, ya no, ya no la más Lasولas La mamacita del cuadrante El proyecto Agua Cristalina Estamos en vivo a través de distintos medios de comunicación En esta tarde, muy especial Me llegas Y como dijera Ale, me llegas Jardillo Chávez Así se trabaja, así se trabaja Jardillo Chávez 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 Bajeros, Oscar Riquián, Edgar Tomasio, Eddie Rigoberto Zuccojín, Alejandro Pérez, Francisco Canil, Ángel Canil, René Ignacio, Alfredo Zui, Diego Mejía, Juanter Morales, Bajeros, Oscar Riquián, Oscar Riquián, Oscar Riquián, Edgar Tomasio, Cashelo, Cashelo, chico político, Garrigelson, Cristo Canil, Diego Calecho, sample Man fak sólo an Agents y including look at his friends. Unril de la ciudad de Nueva Rico, He Margarito,eti really explicó que sirviu, Oscar Riquián, Oscar Riquián, Texas, Avano Arroyo. ¡Avanzas a un poco! ¡Alejo el Cachelo! ¡Alejo el Cachelo! ¡A los amigos ahí conectados! ¡Muchas gracias! ¡Alejo el Cachelo! ¡Alejo el Cachelo! ¡Alejo el Cachelo! ¡Mucho Conox! ¡Felipe To! ¡Luis Carlos Pérez! ¡Wendy Ordóñez! ¡David Martínez! ¡Fel Cortés! ¡Salvador Zacarías! José Luis Roque, Ortiz Mario, Miguel Ángel Acanel, amigos de Popo Xenango. ¡Gracias! 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 Que suenen los chinchines Que suenen los chinchines Y es David Ajo Y la indiana mamacita Muy alegre, muy alegre, muy alegre compadre Muy bien Gracias compadre Salud, salud compadre Saludcita Una huentesita Para que lo baile El autor del baile de Tarindo de Chihuahua Segundo B José Morales Mateo Don Manuel Morales Tol El famoso Cerrucho Así se baila, así se baila Vamos y caballeros Nosotros nos vamos a un receso Ya volvemos en 60 minutos Se quedan en buenísimas manos Con los amigos de Radio Tecomate Sonido de Chihuahua Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. 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 Con empeño y con alegría para este amoroso día, que de tal suerte les digo, que Dios nos dé la muerte o una dichosa vida. ¿Qué es tan grande y es tan doloroso? Yo soy de la nación de Argentina y vengo de un buque invisible para la salvación de este lugar. Mi corazón se ha llenado de una felicidad en este dichoso día, pues a mí me parece un intento español. ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Original! Es como yo le he pensado Según yo le he deseado Váyanse pues mis criados Avisar a los compañeros Que nos han de acompañar Para que se cumpla nuestro intento Pues este sujeto nos trajo Hagámoslo comprometido Cumplamos Todos Lo que hemos ofrecido Para hacer este cumplimiento Mis queridos vaqueros Hoy han de ir al corral Para ver si están todos cabal Como especial vaquero Seré el primero Que formaré la bulla Así amables compañeros Vamos a dejar el ganado Para servitar Este pueblo Cumpleremos Justo y esperado Para celebrar este día Muchas letras Pues ya la juventud Aunque ahora Pues ya la juventud Deja más ¿Qué es la juventud? ¿Qué es la juventud? ¿Qué es la juventud? Con el juventud Que van aеры Hointén La juventud Simple No No La juventud Quantad Es Ese sujeto nos trajo, hagámoslo comprometido Sebastián Quino, licenciado Miguel Ángel, Tomás Pini Huerro, coctel de frutas Banquero Número 1, adiós, adiós Edwin, adiós Cartón Cogiendo a Bacosco, adiós Rush, adiós, adiós licenciado Luis Tomás Cogiendo a Bacosco, adiós, 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 adiós Cogiendo a Bacosco, adiós, 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 adiós Quince minutos para las cuatro de la tarde Quince para las cuatro, adiós Quince para las cuatro Quince minutos para las cuatro, adiós, 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 adiós Quince minutos para las cuatro, adiós, 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 adiós Eso ¡Ay, ceviche! ¡Ay, ceviche! ¡Ay, ceviche! Ya no hay ceviche, ya no hay ceviche Que llore, que llore mi sacopón Que llore mi sacopón Cogiendo a Bacosco, adiós, 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 adiós Dos ranqueros en el centro de campo de baile ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Música Sebastián Quino, Chucho Ropense, Asociación Chucho Ropense, bendición de semilla, Buro Chucho Ropense, Buro Chucho Ropense, vaya Sebastián Quino, Música José Armando, eso, eso, pegadito, pegadito, bailando, saltando, aunque me caigo, no importa, Música Que yo quiero grabar José Luis, que yo quiero grabar José Luis, Música 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 Carlos Chirún con los José Luis Mejía Dos banqueros Dos banqueros En el centro del campo de baile Así se baila, así se goza Está coñando, está coñando Miracadito, miracadito Eso Oye, mire, papá Ay, ay, ay Música Otro minuto para las cuatro Otro para las cuatro Música 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 Es como lo he pensado Música 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 Vamos a escalera Este hermoso son Es la interpretación de David Magoo Lorde, es el título de esta hermosa interpretación El sonar de este son Representa toda la nostalgia de mi corazón El tiempo sin marcha Y yo te llevo Me diste crecer Me vistes crecer Y me heredaste Tu sencillez y amor al prójimo Recuerdo el día Que di mis primeros pasos Siempre estabas Para cuidarme Y esos abrazos de un padre Que perduran por toda la eternidad Ahora los años han pasado Y yo cada día sigo Aprendiéndote tus hermosas enseñanzas Te extraño mi viejo querido Te extraño papá Nunca te ofrecí Ni oro ni plata Pero mi fe y amor Que juntos compartimos a Dios Nadie nos delata Te fuiste sin despedirte de mí Hoy con el dulce sonar de este sol Al cielo elevo una oración Para que por siempre tu hablantes mi corazón Hasta donde quiera que te encuentres Recibe esta plegaria de mi corazón Y siempre estarás Hoy dentro de mi ser Mi amigo Marcelo Le dedica estas palabras A don Juan Salvador Grave Recordando a los amigos de Farmacia San José Este hermoso son Que aflora en nuestro interior Esos sentimientos oportunos Para vivir a plenitud Para vivir a plenitud El título de este hermoso son Y la oración del vaquero Gracias A mi amigo José Mi amigo Tommy José Armando Edi Giovanni Por ese apoyo también Para poder producir Un homenaje al baile de toritos Esta es la música Que nos hace suspirar Recordando a aquellos seres queridos Que siempre existirán en nuestro corazón Mi amigo Marcelo Hay que llorar cuando se debe de llorar Ese trago amargo Que solo un llanto nos lo quita Y estos seres queridos Que nos dejan Un legado impecable En el pueblo macho En el pueblo macho 27 de octubre La cofradía de San Sebastián Mártir Para que lo diseñe el famoso valiente Amigo Carlitos Amigo de la familia Mejía De la familia Mejía De la familia Mejía Y es David Dachou, su maríba orquesta ¡Abra campo, abra campo! 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 ¡Abra campo! ¡Abra campo, abra campo! ¡Abra campo, abra абсолютa! ¡Abra campo, abra campo! ¡Abra campo, abra campo! ¡Ah, afecta! ¡Abra campo, abra Davidson! ¡Abra elemento, abra Demon Paná! Muy alegre, muy alegre, compagre! La palabra de Dios es la palabra de Dios, la palabra de Dios es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra de Dios es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra de Dios es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra de Dios es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra de Dios es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra de Dios es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra de Dios es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra de Dios es la palabra de Dios. La palabra de Dios es 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 la palabra de Dios. y Dios así nos concede la licencia nos da salud y vida por supuesto muy contento de saludar a los amigos también quiero saludar a los amigos de la familia Konotsuk, saludos a mi amigo Servando, a mi amigo Roberto bueno los amigos que por acá están hoy disfrutando de este día muy pero muy especial para los grandes amigos también que nos visitan desde Shecojá saludos a la familia Kalil por allá están compartiendo de un momento muy pero muy agradable contentos de venir a saludarlos a todos ustedes gracias por ser parte de la fiesta, de la alegría y de todo lo que genera esta hermosa tradición del baile de Toritos vamos a invitarlos para el día de mañana se estará desarrollando también la media entrada en este hermoso lugar si así Dios nos da la vida, nos da la oportunidad de venir a compartir con ustedes, será un grato gusto saludarlos y venir a disfrutar de este momento muy pero muy muy especial, buen provecho ahí en la hora de el cafecito para quienes ahí disfrutan de la refacción pues es un placer enorme saludarlos y compartir de un momento muy pero muy especial más adelante cuando finalice la participación del baile de Toritos en esta entrada del día martes todos invitados también para que se queden para compartir y a disfrutar de un momento muy pero muy agradable saludos ahí al grupo de los chuletas ahí están los amigos también que gusto saludarlos a mi amigo Ronnie y a toda su comitiva que gusto ahí el saludarlos también en esta lindísima tarde quiero saludar ahí a todos los amigos que hoy nos acompañan bueno vamos a hacerles el llamado a los vaqueros vamos a llamar al señor amo de la jornada mayordomo, negrito, caporal vaqueros, pastorcitos y todos una vez más ubicarse para poder compartir de un momento agradable quienes son parte de un día muy pero muy especial quiero saludar ahí con mucho cariño a los amigos que hoy nos acompañan a la asociación checogense unidos por el agua a toda la junta directiva saludos al conocido mantequilla Manuel Antonio Lindo Edgar Rosendo Lindo Miguel Ángel Salvador Pedro Salvador Tomás Leonardo Lindo Calel Alex Tomás Lindo Velázquez Sebastián Ángel Lindo Carlos Enrique Calil Quino también a Miguel Macario el famoso a Juan José Calil Quino Edgar Tomás Lindo Calel Manuel Calvo Ventura Tomás Salvador Quino y a todos los amigos que forman parte ahí de la junta directiva que gusto el poderles saludar saludos al conocido Chacuaco y a todos los amigos que están presentes estamos listos vamos a continuar y vamos a pedirle al maestro David nos acompañe con un hermoso corrido para seguir con esta hermosa actividad en esta entrada del baile de tonitos maestro David Ajubi su marido la indiana desde Santa Lucía con la fiesta la alegría y todo lo que se ha desarrollado en esta tarde maravillosa estimados amigos sintonizan y quienes ahí estén pendientes de la transmisión a través de distintos medios ui ui y hay ui gózalo 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 nos vamos a la tierra de Cocula vámonos compadre vámonos vámonos a la tierra de Cocula para que los doce mi amigo Lencho Junior a los amigos de la ciudad de Cocula cómo lo baila el mayordomo cómo lo baila el caporal y en la tierra de Cocula hoy camino Aguascalientes a la feria de San Marcos cómo lo baila el señor amo de la jornada cómo lo baila el negrito mayordomo y caporal qué bonito qué bonito qué bonito y este es el tema que le gusta mi amigo Tomás Algo vaya vaya Miguelito Morales y los amigos de la asociación Aploma radicados en USA así lo baila el señor amo así lo baila el mayordomo de grito y caporal goxenlo 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 uy saludos cordiales para el amigo Dami el Tini los amigos de allá en Richmond Virginia saludos para todos los bailadores los amigos del baile de Torito se llaman que son Tinsas de parte Silberia Morales Ángel Tecún la familia Tecún Macario saludos para el Chiqui Macario la familia Tecún la familia Tecún se la cuenta se la cuenta Gallo 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 corazón se ha llenado de placer y adelgía vete pronto minero avistad mayordomo y unión de por tanto para el caporal que cumpla con saber en compañía de los vaqueros y que todo esto sea inobjetivo para mayor solemnidad de esta fiesta tan grande en su día de grito sin temer sin cuidado voy a hacer tu mandado como amo dueño daré con empeño perdé con brevedad pronto que me entendré antes de maristad ya sabés que yo soy tu criado pues consuélame con obediencia como criado bien en ti tengo la dirección sin la menor insistencia muy bien maestros favor de incluirnos una media selección para acompañar al negrito el escribano con o o o no albo Mi corazón se ha llenado de placer y alegría Vete pronto, negrito, a avisar al mayordomo En unión de los vaqueros Sean puestos en esta plaza unos doritos distinguidos Necesitándolos para celebrar este día Como cumplimiento en general Otro tanto para el caporal Que cumpla con su deber En compañía de los vaqueros Que todo sea inofensivo Para mayor solemnidad De esta fiesta tan grande En este festivo día Sin temor, sin cautela Voy a obedecer tu mandado Como amo y dueño Lo haré con esmero y empeño Partiré con brevedad Pronto me pedéis ante tu majestad Ya sabéis que soy tu criado Pues consuélame con tu obediencia Como criado fiel En ti tendré la respuesta Sin la mayor insistencia Sin lo haré conmigo ¡Polática! �� Los Toritos Distinguidos 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 Gracias por ver el video 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 Hasta el fondo Me gusta muchachos Así, así, así Así se miran bonitos Así se miran bonitos ¡Suscríbete 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 ¡Suscríbete! 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 Ok. Ya voy. ¿Tiene que parar? ¿Tiene que parar? ¿Tiene que parar? Ah, se cae, se ha ganado. Muy pronto se traerá. En mi mente nada es perdido. A mi mayor, a mi mayor. Pronto vosotros también. Arrecamos con mi amo, el buen señor. Señor. Ok, ok. A los que a la vista me... A los que a la vista me tenéis... Mayordomo y caporal... Manda decir el señor amo... Que lleven unos doritos distinguidos... Sin pretexto de dilación... Para torear en esta plaza. Nada será opuesto... Para darte la respuesta. Dile al patrón que he recibido su resolución. Va el caporal... Juntamente con los vaqueros... Juntamente con los vaqueros... A sacar ese ganado. Muy pronto lo tendrá ya... Con mucho gusto y agrado. En mi mente nada es perdido, señor mayordomo. Pronto transportaré el recado... A mi amo como buen señor. A mi amo como buen señor. De la Guardia de la Guardia de la Guardia... Chichipos, vamos Diego Morales Los amigos de la asociación chupolense 28 de febrero, Chano y la Indiana Eludo y el avanzo, Grupo Brandi El Víder Ángel Zul Rossi González Rossi González Versí Versí Versi Versí Versí ¡Gracias! 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 Un amas, un amas, un amas Vamos a hacer gritos que te vaya bien Un amas, un amas 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fondos, al fondo, al fondo! ¡Ona más, una más, una más! ¡Oye, ven, negrito, que te vaya bien! ¡Gracias! ¡Otra gita de grito! ¡Gracias! ¡Gracias, un poquito, que te vaya bien! ¡Gracias, una más! ¡Gracias, un poquito, que te vaya bien! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos de la Boreta y La Boreta se ve! Señor amo de la jornada, aquí me tenés y te vuelto, cumplí todo el ordenancio, el mayor como dice, caen de los gafos. Bien negrito, tomad posesión mientras que llegue el momento de otra ocupación. Muy bien, mayordomo y caporal. Señor caporal. Señor, ahora del diciembre, estoy conmocionado que se va a cumplir la promoción. Señor caporal. Señor caporal. Señor, voy a cumplir a tu favor. Aquí tenéis el caporal, mandándole cuando fuera posible. Señor caporal. 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 todo el canal junto el objeto vaqueros, vaqueros, vaqueros vaqueros vamos mayordomo y gran señor con gusto y con amor pero usted ya me da un traguito para irme con gran malo para irme con gran malo esto es siguiente yo también mayordomo yo también mayordomo Yo quiero la intervención. Siguiente. Por favor, muchachos. Los puestos lugares, todos los vaqueros, uno que estará pasando, por favor. Mucho gran bolo este día, por estar en el canado. Pastor. Pastor, pastor. Segundo paso Muy bien Mayordomo Vaqueros Vaqueros Esa es la garganta Muy bien maestro Pega la música por Don Severo Ramos Poncho Radio Tecomate Radio Tecomate Radio Tecomate Radio Tecomate Radio Tecomate Radio Tecomate ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 Ese Ese era alto Música maíz Estamos cantando, bebiendo trajo a nuestros gustos Nos vemos, tenemos gustos con la música de Chalda y Chalda Segunda fila, bien hecho, bien hecho En esta reunión estamos contentos Ya por gusto, a la vida, a la música ¡Salud, compadre! Que vivan ustedes, compañeros En esta reunión Una pena tengamos Estamos cantando, bebiendo trajo a nuestros gustos Y un beso, tenemos gustos con la música de Chalda y Chalda Chalda, chalda, chalda Que vivan ustedes, compañeros En esta reunión Una pena tengamos Estamos cantando Que vivan ustedes, compañeros En esta reunión Que una pena tengamos Estamos cantando Lleguendo trajo a nuestros gustos Que vivan ustedes, compañeros Esta reunión Que vivan ustedes, compañeros Que vivan ustedes, compañeros Que vivan ustedes, compañeros Regan ustedes, compañeros ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Neguna vez me la tengamos! ¡Demos de gusto a la música! ¡Salud, mujeres! Ahí nomás, ahí nomás. José Luis, esos milagros ni en la rosa de Guadalupe. ¡Votando a los vaqueros! ¿Cómo tratar de esta manera? Los toritos necesitan el patrón como pronto lo sabéis. ¡Neguna novedad! ¡Todos juntos en confesidad! ¡Y a la vista nos tendréis! ¡A la cara muy brava y muy florido! ¡Vaqueros! 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 ¡Ach, que que no! 18, chela, 5 de la tarde 5 de la tarde con 18 minutos ¡Ach, que que no! 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 ¡Ach, 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 que no! ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡U-A! 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 ¡Eso! ¡Jaja! ¡Gracias por ver! 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 El saludo para el personal de librería El Arco Gracias, gracias por la sintonía La prima Martín Ramos, gracias por la sintonía Para el personal de librería El Arco El saludo para el personal de estructura y arte metal Pantera El saludo para todos los bailadores Parte de estructura y arte metal Pantera El saludo para la taquería Toluca Atendiendo a toda la crejela, salud, salud Para la taquería Toluca Salud, salud Un saludo especial para el señor autor Fidel Morales Algua Para Villa Tomás Algua Un saludo para mi papá Carlos Tomás Morales Aquí Quiju Vaquero número 5 Vaquero número 5 Para mis tíos José Armando Morales Aquí Enche Poca Vaquero número 6 Al licenciado Miguel Ángel Morales Aquí El señor amo de la jornada Para Juan Morales Aquí en el vaquero número 20 Es parte de Tomás de Marco Morales Y yo, Junior A los, a los A los A los Vaquero número 2 José Luis Vaquero número 2 Y reza el reloj vaquero número 1 Carlos Chilum Manos Póngase en la fila, vivo, vivo Aquí estoy Pero aquí estoy Pero en la farmacia ¡No, no, 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 no! Ay, 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 ay ¡Uh! ¡Ah! ¡Ey! Otra quita, compadre Salud más, compadre Una vueltacita más, compadre ¡Ay! ¡Ay! Eso, así se baila, así se goza Fricadito, fricadito Saltando, saltando y gozando Que sigue rodando el chinchín Que sigue rodando el chinchín ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Un! ¡Dos! ¡Un! ¡Dos! ¡Ah! ¡Ay! Ahora sí, maquiaros, número dos Respire aire Vaquiaros, número dos Acompáñame Vamos a ir a torear Vamos a ir a jugar con ese torito Voy al aire, compadre Vamos juntos, vamos juntos Vamos juntos, pues Eso Bueno, Carlos Chirón Empiece a rezar Empiece a rezar Padre nuestro que estás en el cielo Que no me mates ese animal Eso Ayúdame, patrón Santo Tomás Apóstol ¡Ay! ¡Alegre, compadre! ¡Eso! ¡Uh! Que llore, que llore mis trompetas de oro 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 No me hagas llorar compadre No me hagas llorar compadre Prepare la bandera Prepare la bandera Maestro Carlos Dios 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 Liz Dios ¡Ey! 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 ¡U! ¡Ah! ¡U! ¡Ah! ¡Ey! ¡Ey! ¡U! 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 ¡Pablo Mush! ¡Pablo Mush! ¡Vaya Pablo! ¡Chucalibala! ¡Pablo Mush! ¡Eso! ¡Pablo Mush de Chucalibal! Chucaliobal primero, chucaliobal segundo Eso Ey, 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 ey U, ah, u, ah Pachí, pachí Vaya Torito, vaya Torito, prepárense, prepárense Que salga el Torito Quiero probar mil suertes Ey, ey, ey U, ah, u, ah Ey, ey, ey Ja, ja, ja Saludos para el famoso chispudo Saludos para los chuletas Saludos para los chuletas Volverte a venir Torito, salimón, cachitos de medialuna Si me llegara mi mujer Será por mi mala fortuna Adiós, compadre Adiós, amigos Adiós, compadre Adiós, amigos Adiós, compadre Adiós, compadre Adiós, compadre Torito número uno Un salto y un brinco Saque el pecho, saque el pecho Y prepárense, prepárense Aquí voy yo El vaquero El vaquero número uno Que dos ciruncos Eso Oh, oh Ahora sí Torito número uno A la vista Olé Adiós, adiós Adiós, adiós Restauramos Adiós, adiós Adiós Y de nuevo Dorito, a la vista No cayó nada No cayó nada Me salvé, me salvé No cayó nada No cayó nada Te comaste Te comaste Te comaste Salud para los cinco hermanos Salvador De Chuchipacá Segundo Los cinco hermanos Salvador De Chuchipacá Segundo Te comaste Te comaste Te comaste Eso Brincadito, brincadito, brincadito Bailando, saltando Eh, 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 eh U, A, U, A Cuatro minutos para las seis Cuatro para las seis Fidel Morales Que llores, que llores mi teclado moreno Ricardo Ricardo Quiero número dos ¿Por dónde anda perdido? Quiero número dos Véngase corriendo, véngase corriendo Véngase corriendo Véngase corriendo Coctel de frutas Martín Cortés Arriba Chuchipacá Arriba Churabal Arriba Churabal Así se baila, así se cosa Brincadito, brincadito, brincadito Arriba Churabal 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 18 horas en punto 18 horas en punto 6 de la tarde 18 horas en punto 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 18 minutos 18 horas en punto un saludo 18 minutos 18 minutos 20 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 minutos